Hola, ¿hay alguien? Ah, eres tú. Precisamente quería hablar contigo. Me llamo Horacio y soy la gran estrella de Fidelia Group. Soy Horacio, uno de los muchos personajes de Fidelia Group. ¿Y qué es Fidelia Group? te preguntarás. ¿Qué es Fidelia Group? es una empresa de formación y learning en habilidades. Tenemos más de 7 años de experiencia, aunque seguimos tan vitales como el primer día. Y no somos como las otras empresas de formación. Nosotros nos basamos en tres pilares fundamentales. Lo primero. Olvídate de rollos teóricos. Nuestro objetivo es que puedas poner en práctica lo aprendido y conseguir un cambio real. Lo segundo. Que te lo contamos como un relato con personajes con los que tú te puedes identificar y ver lo que puedes lograr. Y tercero. Lo hacemos de una forma amena. Nuestros alumnos se divierten, no como estos. Tragaos esto y aprended. Nuestros clientes son empresas de muy distintos ámbitos. Además, nuestros cursos y píldoras son multidispositivo. Los puedes hacer en tu ordenador, en tu iPad. Es que en mi empresa están de recortes. Sí, los puedes hacer hasta en tu móvil. Y están disponibles en distintos idiomas. Nuestro catálogo de cursos se pueden adaptar a tus necesidades, tanto formativas como de imagen. Incluso podemos hacerte un curso nuevo a medida. Además, ahora, si quieres contar, motivar o informar de manera diferente, cuéntanoslo y te mostramos qué se podría hacer. Y si quieres saber más, contacta con Sergio. Él es real, aunque no lo parezca. Bueno, ¿a qué esperas para contactar con nosotros? Que este vídeo se acaba ya. Fidelia Group. Cursos de locura. ¡De locura! ¡De locura! ¡De locura! ¡De locura! ¡De locura!